Un accidente de tránsito con daños materiales se llevó a cabo en el barrio Santa María de Encarnación este domingo último. Un automóvil se encontraría implicado dejando tirado al conductor de un biciclo en la vía pública. A las 5 y 20 aproximadamente de la mañana una persona que circulaba en motocicleta colisionó contra, en todo caso, un automóvil, era lo que presumimos, porque a la víctima le encontramos nosotros tendido en la capa asfáltica y al lado algunos restos de vehículos, como ser plásticos, faros. En ese sentido presumimos que fue a raíz de un accidente de tránsito. Al personal policial de esta comisaría se le convocó para verificar una motocicleta abandonada atrás de la empresa de venta de vehículos en donde termina la avenida Mateauda, casi saliendo ya de ruta sexta. Ahí quedó la motocicleta. Cuando el personal policial estaba verificando y encontró que la motocicleta presentaba daños casi en su totalidad en la estructura, llega una persona y menciona que una persona de género masculino estaba tendida en la capa asfáltica a 5 cuadras más arriba. Por ende también al llegar al lugar, le encuentra el policía y convoca rápidamente al personal del bombero voluntario para que lo asistan rápidamente. Esta persona es Walter Marcelo Suárez Martínez, un personal de seguridad que se estaba yendo hacia, como para tomar su turno en su puesto hacia el barrio San Pedro. En ese sentido, él hasta el momento no recuerda nada, no recuerda nada que fue lo que pasó, por eso no nos puede todavía aportar mayores datos, pero del punto de... pero que la motocicleta que estaba a 5 cuadras más abajo era de él, por las documentaciones que tenía en ese momento. El hecho en sí, por las averiguaciones, sucedió sobre avenida Mateauda y Coronel Bogado, a media cuadra de la estación de servicio que está sobre esa avenida, en la esquina misma, y la motocicleta a unas 5 cuadras más hacia abajo. ¿Qué se aproximó? Y que tras el impacto, el conductor cayó en el lugar y la motocicleta quedó por encima del capó o fue arrastrado hasta donde quedó abandonado. Hasta el momento se desconoce el autor.